O sea, Xeniumu, tienes un rusheave y te sigo sensacional. Me gusta, me gusta. Me habéis convencido, estoy viendo yo. Con ese ánimo voy también. Let's go, Bi. Vamos, vamos, vamos. Pero Stax, es imposible que paramos esta ronda. I-M-P-O-S-I-B-E-D. ¿Has visto, Black? Más de cinco años tengo ya, eh, chicos. Madre de Dios, ¿cómo diletría el cabrón? Cabrones, cabrones, en el prime. Mañana coloreo los punticos. Vamos para allá. Cuidado otro, cuidado otro. Dentro Dark. ¿Casco, casco, casco? Dark, que no Black. Vale. Eh, hostias, estamos jodidos. Te cubro ruinas. Sí, pues... Estamos sin. Vale. Pues unos ruinas, unos... Vale. No la ha quitado, ¿no? No, no, no. Oh, sí. La ha asado. Estás abaricando el aire. ¿Qué estoy viendo? ¡Noooo! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Me estás acuchillando. ¿Qué es eso? Vale. Bueno. Muyito, muyito me sirve. Bueno, bueno, a ver. Compramos, ¿no? ¡Puta madre, tío! Un mío CT. Un mío CT. Puedo flashear, ¿eh? Puedo flashear. Voy flashear ahora. En frente. Qué buena, flash. Vale, uno CT. El que queda CT, el que queda CT. Ah, ¿no? Pues... bien. Buena. Qué hermana. Estáis a nueve, eh. A nueve y a veinte. CT. ¡Buena! ¡Vamooo! ¡Nos ha devuelto la ronda de antes! Vale, 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 vale. Si tiras Molly, te humeo, ¿vale? Nada, tranquilo. Me quemo un poquito ya, ¿no? Me gusta. Churrojaito. Buena. Uno CT, uno CT. Dos aquí, dos. Tres en B creo, ¿eh? Porque hay uno CT. Ah, pues está ahí la bomba ya. Vale, vale. ¿Dos o tres? Uno en ruinas, probablemente. ¿Puedo estar en el humo? O en ruinas. No, no. Esa no te la espera. ¡Píllamela, Maki! Ahí va. Um, 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 um. Te lanzo el timidil. Buena. Te tienes cerca, ¿eh? Está cerca, está cerca. Os humeo CT. No, le he humeo yo. Hay otro en triples. Triples, triplo moleo. Buena. Muerto. Buenísima. Al fondo de la izquierda. ¡No! ¡Oh, no! No he disparado porque te has puesto delante. No he podido. ¡Cuidado! ¡La rima! ¡No! ¡No! ¡La hecha! ¡Meno mal! ¡Meno mal! ¡Meno mal! ¡Meno mal! Os humeo largarla por corta, chicos. ¿O no? Pues al revés. He hecho al revés. Buena. One strike. Uno muerto en banana. En B. Ya está. Está bueno. Buena. Facilita. Palomilla. No piquea. No piquea corta, eh. Dos bananas. Dos B por lo menos. Toman banana. O sea, se la piqueo. ¿Muerto? Muerto. Banana. Pues vamos a B. ¿Tú crees? Yo iré a B. Es que creo que nada va a B. Vale. Cuidado a la derecha. Creo que se ha ido para atrás, eh. ¡Oh! Está reventado. Bueno, no sé si ha reventado. Bueno. Está reventado. Sí, sí estaba reventado, sí. Bueno. Menos mal, Black, que estaba reventado. Porque madre de Dios para darle una puta bala, tío. Escúchame. Es que os reís. Pero para hacer 19 en 12 he dado 20 balas. Joder, esta gente es malilla, eh. Lo he dicho al principio y esta se reía. Pero, joder, estos pobrecitos… Banana peña, eh. Eh… Muerto. Muerto, vale. Pues queda uno. Me cago en Dios, en Biblio. Es que a esta peña ya la voy a empujar a base y todo. Es que… Es rara la partida, eh. ¡Míralo! ¡Qué hijo de perra! Nah, el… El noches, tío. El noches… Me la ha liado, macho. Ruina, ¿no? Vamos, no lo vea. Debería estar por ahí. ¡Ay! ¡Me pilla bajando! Tengo dos aquí. Buena. Tengo uno en larga. Me la voy a jugar. Buena Stax, porque lo que se yo… Estoy muerto. ¡Me cago en Dios! Fumió el CT. Me tira, piña. Cuidado, delante. Cuidado, delante. ¡No veo! Yo tampoco. Primeras tiene que ser eso, eh. Sí, o segundas, segundas. Muerto. No. El AWP debe estar CT, Stax, que es el que más mata a mí. Muerto. Ahí lo tienes. ¡Facilita para Stax! Sigan, thank you, por favor. Recuerden, soy thank you. Thank you, thank you, thank you. Y esto es personal. Venga, si hay una foto. A la portada de MTV. ¡Ahí va! ¡Bum! Venga. ¿Están guardando o qué? ¿Escucha otro? No lo sé. No sé si estoy yo ya oyendo cosas donde no hay. Tú, esta peña… ¡Eh! ¡Pero si está en el carromato! Él siempre está ahí, Knight. Es que deberías saberlo ya. Pero si el Vlad lleva tres horas dando vueltas fuera. Eso es verdad. A ver. A ver, vamos a ver. O sea, yo he cortado la rotación. ¡Bland! ¡Bland! Va volando. Buena esa plasea. O sea, ciega. Vale, vale. Están tirando utilidad. Cuidado. Ha evolucionado. Bueno, muerto el de medio. Bueno, bueno. Es AP 90, chicos. También criminal. Muerto también. Vale, buenísima X. Ya está. Uy, que si me hago ese. Uy, 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 uy. ¡Brazo! 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 Me duele el brazo. Te tienes que comprar una muñequera, que ya estamos mayores estas. Me duele el brazo de edad. Ya estamos entraditos en edad. No estoy hecho para esto ya. Vuela medio eso, eh. Se viene, eh. Mmm… Qué mal lo he hecho. Me ha abierto con ego y me han dado… ¡Pero tú quién esperabas! ¡Mirogly! Cobra, cobra. Cobra por entrar. Uno se ha podido con el aceite. Cuidado. ¿Está plantando ya? Sí. Muerto. Intrigibles. Plantando, plantando… Vava oseño… Vava oseño… Buen. Mita de banana… ¿Se han cagado al final o qué? Durísimo, eh. Flaseo. Espere, flaseo, va. ¡Hostias! Vale. ¡Vamos oseño! ¡Vamos oseño! ¡Dame un! ¡Dale duro! ¡Ábrete! Otra. ¡Oh! ¡Bastante clip! Llegas a ganar la ronda. Después de la baiteada que nos han metido, me ralga. ¡Oh, Dios mío! A ti te lo permite. Esto no llega a decir vuelta ni te va a subir. ¡Pero criminal! Doble mocha. Dale, dale, pajarito. Hostia, que tengo dos aquí. ¿Flaseo? Cuidado, cuidado, Mayday. ¡Tío, me están reventando ahora! ¿Qué te está pasando, Vlad? Yo qué sé. Llevo tres rondas comiendo rabo. ¡Me sirve, me sirve! ¡Otra mitad de vida! ¿Lo de que Senki use el nuevo Marilyn Manson, tío? ¡El Tessapic! ¡El Tessapic! ¡El Tessapic! ¡El Tessapic! Madre… Ay, ay… No me lo esperaba ahí. Tranquilo, tranquilo, te he baiteado. Tranquilo. Tranquilo, te he baiteado, Black, te he baiteado. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡17.500 de los aplausos! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!